de la fiscalía especializada en investigación de secuestros en Quintana Roo logró el fallo condenatorio en contra de Santiago Joaquín Esquivel, José Juan Esquivel Paul, José Israel Esquivel Torres y Juan Alberto Esquivel León por el delito de secuestro agravado. En audiencia celebrada el pasado fin de semana a través de un juicio oral, el tribunal de enjuiciamiento valoró los veinte testimonios y pruebas científicas que presentaron los fiscales donde se comprobó la participación de los cuatro imputados. Los hechos que dieron origen a esta investigación se registraron el quince de mayo de dos mil diecisiete cuando con lujo de violencia privaron de la libertad a la víctima de identidad reservada quien se encontraba en su negocio de la región doscientos treinta y tierras y exigieron a los familiares ocho millones de pesos por su liberación pero gracias al trabajo de la policía ministerial la víctima fue liberada al día siguiente sano y salvo en la zona de mangle de la laguna Chacmunchuk en Isla Blanca. La próxima audiencia de individualización de pena se realizará el dos de abril y el juez les podría imponer una pena mínima de 50 años de prisión y una máxima de 90 años para cada uno de ellos.